Un poco de sal para entender Cuando dejé de creer Un poco de arroz y reconocer La mano de quien te hace bien Detengo tu voz para creer Si lo que digo es mejor Tu espada encontró sobre mi pared La puerta que estaba al revés 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 Un poco de chal Para entender Cuando dejé de creer Un poco de arroz Y reconocer La mano de quien te hace bien Tengo tu voz Para creer Si lo que digo es mejor Tu espalda encontró Sobre mi pared La puerta que estaba Al revés Un poco de arroz Un poco de chal Para entender Para entender Cuando dejé de creer Un poco de arroz Y reconocer La mano de quien te hace bien Detengo tu voz ¿Para qué? Si lo que digo es mejor Tu espalda encontró Sobre mi pared La puerta que estaba Al revés La puerta que estaba Al revés La puerta que estaba Al revés Un poco de arroz 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 Lo que había El pensamiento podíaaste Pero Has Con Un poco de arroz